El telón de las instalaciones del Auditorium de FEPADE de Antigua Cuscatlán se abrió, pero esta vez para presentar un show navideño. Los protagonistas son niños estudiantes de distintos kinder privados de San Salvador. Desde un inicio, padres de familia que acompañaron a sus hijos bañaron de aplausos la participación de los seres más especiales en sus vidas. Entre estos pequeños artistas destacó Roberto Presa, hijo de nuestro director de noticias. Al igual que sus demás compañeritos, Robertillo se envolvió con el espíritu navideño y demostró su talento como bailarín y cantante. ¿Cómo digas? ¿Feliz Navidad o dígale? ¡Feliz Navidad! Voy a cantar cacacuau. ¿Y qué le vas a pedir? Un carro de caderas. ¿Te lo ha ganado por haber estudiado? Sí. Creo que es importante respaldar este tipo de iniciativas porque los niños van creciendo en esa ilusión, en esos sueños. Y pensar en un Santa Claus, pensar en las navidades, es apoyar también ese sentimiento tierno y puro de la niñez. Con este espectáculo se rompió el protocolo de graduación de estos pequeños, pero siempre se les entregó su diploma. Buscamos que los chicos puedan desarrollarse integralmente, que puedan trabajar en equipo, que puedan ser autónomos, que puedan ser independientes y que a la vez puedan quitar ese temor al escenario que pueda haber. Puedan desarrollarse completamente y eso es como parte de la filosofía que dentro de nuestros kinders estamos buscando. Los reyes del hogar llevan esta bonita experiencia y van encaminados a un nuevo reto de educación. De principio a fin, esta fiesta estuvo llena de muchos atractivos navideños, que fueron el deleite de todos los asistentes. Carlos Lima, Telenoticias 21.